Bienvenidos y bienvenidas al mensaje del día domingo 29 de diciembre. Esta es una lectura con una sola carta a manera de consejo que te sirve para aplicarlo en cualquier situación que estés viviendo en este momento, ya sea una situación de pareja, de trabajo, de dinero, etc. Lo único que vas a tener que hacer es aplicar este mensaje, reflexionar sobre este consejo de las cartas y aplicarlo de la manera que consideres más conveniente a tu situación. Vamos a mezclar las cartas y vamos a ver qué nos dice el tarot para hoy, domingo 29 de diciembre. Veamos, la carta del día es la carta del sol. La carta del sol es una carta muy positiva porque es una carta que irradia energía positiva y también está irradiando felicidad. En la imagen vemos, por supuesto, un sol, por eso la carta es la carta del sol. Vemos a un niño pequeño sobre un caballo y un campo de flores, de girasoles particularmente. Esta carta nos está hablando entonces de la felicidad, de disfrutar como un niño todo lo que le puede brindar el entorno. Esta es una carta que nos invita a disfrutar como un niño, disfrutar sin preocupaciones, agradecer todo lo lindo que podemos tener día a día, porque ustedes sabrán, los niños se contentan con realmente muy pocas cosas y en realidad los niños simplemente son felices con lo que tienen. No se preocupan por tener más o tener menos o quieren una cosa o quieren otra, sino que simplemente disfrutan el hecho de no tener preocupaciones, de vivir al día, de vivir siempre con un espíritu creativo, con un espíritu, digamos, liviano o sin ataduras, sin cargas, sin preocupaciones y simplemente disfrutan todo lo que tienen al alrededor. Entonces la carta es una invitación para irradiar esta energía positiva y esta felicidad en la pareja, en el trabajo, en las situaciones de dinero, en la carrera, en los estudios, etc. Porque es una carta que nos está mostrando que tenemos que ver a nuestro alrededor y poder agradecer todo eso que tenemos para ser felices. Entonces todo lo que tenemos alrededor nos hace felices de cierta manera y quizás obviamente hay otras posibilidades de buscar otros recursos o buscar otras metas también en la vida, pero la carta del sol básicamente lo que nos dice es que tenemos que agradecer y ser felices con lo que tenemos. Entonces es una carta muy positiva en todos los aspectos. La carta del sol también es una carta que irradia luz y también nos habla de la verdad. Entonces la carta nos está diciendo que es el momento de hablar con la verdad, de buscar la luz, de buscar ese renacer, renacer personal o espiritual y es el momento preciso para buscar nuevas fuentes de energía, buscar nuevas iniciativas, nuevos logros, nuevas metas, etc. Y siempre estar buscando la manera de avanzar y llegar a más. Por supuesto desde el camino de la verdad, desde el camino de la búsqueda de esa felicidad, de esa verdad particular, esa verdad muy personal. Así que el sol también representa la culminación de un proceso de transformación. Esta es la carta número 19 y como ustedes sabrán tenemos 21 arcanos mayores y esto representa entonces un circuito o un ciclo o un proceso. Entonces estas son las últimas cartas. La carta del sol aparece cuando ya finalmente se ha podido vencer todas esas barreras de los miedos, de las limitaciones, de las preocupaciones, del dolor, del sacrificio, etc. Entonces la carta del sol siempre nos está recordando que al final de cuentas cada mañana hay un nuevo sol. El sol por la tarde se esconde, viene la noche, pero de vuelta a la mañana es un nuevo día con nuevas oportunidades, con nuevas energías. Entonces a pesar de todas las circunstancias siempre hay una manera como de cerrar un ciclo y de comenzar a abrir otro. Entonces la carta también representa eso, representa un renacimiento, un renacimiento en la luz, un renacimiento en la verdad. Entonces es una invitación a llevar adelante también todos estos procesos de quizás psicológicos o procesos mentales o espirituales o personales para recordarnos de que a pesar del sufrimiento siempre encontramos la manera de renacer nuevamente y de vivir un nuevo día. Este es el mensaje del día domingo 29 de diciembre. Muchas gracias por tu atención y hasta el próximo video. Hasta la próxima. Chao.